Amigos de Autocolección y amigas bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de exhibición en el que presento esta hermosa camioneta mercedes benz 350 glk que más adelante vamos a ver su referencia es de marca de fabricación willy y todo su cuerpo es metálico sus ruedas en goma y los detalles en pasta es lo más común que hay entre los autos de colección o por lo menos la mayoría de los que en la tienda se exhiben y se venden son así con su cuerpo metálico y la descripción anterior miren qué bonita camioneta en color blanco obviamente y mercedes benz vamos a mirar acá su referencia y ahí lo tenemos mercedes benz glk acá no está el 350 pero si en el custo vamos a mirar el custo ahí está glk 350 y por acá tenemos un 4 matic 4 matic paso a saludar a todos los amigos que se están suscribiendo al canal amigos y amigas y me han dejado sus comentarios estoy muy atento de los comentarios les anuncio que estoy en la ciudad de medellín y que estos vídeos pertenecen a la exhibición de los modelos a la venta en la ciudad de medellín es una tienda virtual hago entregas en la estación de sabaneta o en el parque de itagüí o en cualquier parte del sur a acordar o envíos nacionales si es el caso en la descripción de los vídeos están todos mis contactos y me pueden hablar sin ningún tipo de compromiso y un saludo para todos los que participan que me han dado muchos aportes estamos en eso sigue seguimos continuamos en el crecimiento en el aprendizaje y ahí vamos para adelante con la exhibición de todos estos modelos que a diario o casi diario voy subiendo espero les haya gustado esta hermosa camioneta que a mi parecer pues es espectacular tiene doble ventana en la parte de arriba a mí me parece muy muy especial o muy bonita no sólo por ser mercedes benz sino por su estilo su corte o su diseño bien amigos nos veremos nuevamente en otro vídeo de exhibición y que la pasen muy pero muy bien hasta pronto y y y y